Yo te sigo a todas partes, cada vez te quedo más, vive, vive el abrigo. ¡Vamos, Ríos! 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 ¡Bien! ¡Aleilo de Mieta! ¡Bien! 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 Y como siempre la 2 se va a correr sin parar Todos los domingos a la tarde yo vengo a retarte Venimos a aguantando los trapos para verte a vos ¡Bien! ¡Bien! Tiene la 2 se va a correr sin parar Todos los matos nombran Que ganes aunque pierdas Yo siempre te sigo Llega sin parar Más de granera, parlante no hay, porque esta banda es puro carnaval. La boca y la vellaneda, vamos a quemar. Y como siempre, la doce, la doce, la doce, la doce. Esta banda es puro carno, sólo sí, la doce, la doce, la doce, la doce. Estás con Z details. Más de granera, somos presenciales, a la doce, et al West guaria y a la doce. Losqu cows, los ch megates. Más de granero, les�as en goa, son rica, son dios, la doce, la doce. ¡Gracias por ver el video!